Bueno, esta preguntita se la quiero hacer al señor Feijo. Usted cuando dice que si gana, que Dios quiera que no, yo desde luego no le votaré, derogará el sanchismo, me está usted a mí, que soy pensionista, diciéndome que me va a bajar la pensión. Pero también le está diciendo a mis hijos que les va a dar usted de nuevo unos contratos de mierda, de esos que les gustan a ustedes, de solamente pagarle a un camarero por tres horas de servicio, hacerle un contrato de tres horas y hacerle currar cinco. Y quiere usted también decirme con eso que ustedes que han mantenido el salario mínimo interprofesional en 600 euros, que no se creen ustedes que vivirían con eso ni muertos, le van a bajar los 1080. También ustedes cuando dicen esto, están diciendo que todos los pobres asesinados durante la guerra civil, cuando dice usted que quiere derogar la memoria histórica, la ley de memoria democrática, le está diciendo a esos asesinados que no tienen derechos y sus familias tampoco. También les está usted diciendo a las personas que están en situación de vulnerabilidad, porque ustedes nos han tenido con una miseria de empleos, y muchos sin ni siquiera ese empleo, que el ingreso mínimo vital se va a quitar. Entonces, todas estas leyes, mejoras sociales, que el gobierno del señor Sánchez, del Sanchismo, como ustedes les llaman, quieren quitarlo. Y encima tienen la poca vergüenza de decirnos a nosotros, a los que trabajamos cada día, nos levantamos por las mañanas para levantar este país, que usted y su tropa se encargan de decir que lo destrozaremos, que ya lo reconstruiremos. Tienen ustedes la vergüenza de decir que le votemos. Mire, señor Fijo, por donde le quepa.